¿Qué tal mis amigos? Les saluda J.R. Román. Hoy, como todos los martes a las 8 de la mañana, estamos aquí en Facebook compartiendo contigo un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, un mensaje de renovación, un mensaje de transformación. Hoy vamos a hablar del tema Aprenda a Reinventarse, en esta cápsula rompiendo los bloqueos que impiden tu éxito. Estamos convencidos de que estas son semillas que quedan grabadas y las personas siguen compartiéndolas y siguen aprendiendo y siguen desarrollando nuevas estrategias para mejorar su calidad de vida. Como fundador de la Academia del Círculo del Éxito, he tenido muchas satisfacciones y una de ellas es tener personas al lado que están disfrutando de esta poderosa herramienta donde hemos constituido una sombrilla, un sistema, que la persona está conectada con nosotros por 52 semanas. 52 semanas cogidas de la mano, identificando su fortaleza, identificando sus estrategias y recibiendo nuestra experiencia de más de 37 años sirviéndola a la gente. Yo estoy contento porque la Academia es una realidad. Hoy tenemos personas en muchas partes del mundo, no solamente en Puerto Rico, República Dominicana, Nueva York, Filadelfia, North Carolina, Florida, Texas, sino que seguimos creciendo porque la perseverancia hace el éxito, la perseverancia hace la perfección. Queremos decirle a ustedes que compartan este video con sus amigos, compartan esta herramienta con sus conocidos, que participen en la estrategia. Y hay una estrategia definida. Anoche estuvimos en Zoom dando el webinar mensual porque todos los meses hacemos un webinar y fue muy interesante. El pasado 9 de marzo tuvimos la conferencia telefónica. Saludamos a Randy Pérez. Buenos días, Randy. Es un placer saludarte. Los buenos somos más. Y hemos estado desarrollando el sistema por varios años. Realmente llevamos 17 años trabajando en esta estrategia. Lo que pasa es que no hemos tenido que reinventar porque cuando comenzamos en el 2000 a hacer este plan se usaban cassettes, conferencias en vivo, reuniones personales. Ahora lo hacemos en línea. Ahora podemos tocar miles de personas. Y gracias a Facebook se queda grabada la presentación. Y usted va a JRS Román, conferencia anti-internacional coach. Y puede ver un sinnúmero de presentaciones de romper los bloqueos que impiden tu éxito. Y te invito a que lo hagas. Vas a ver que si sigues escuchando, sigues repasando, vas a ver que empiezan a entrar cosas nuevas a tu sistema. Nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Y la emisora de radio se ha convertido en una herramienta poderosa. Saludamos a Wilson Olmeda desde Orocova y Puerto Rico. Estamos tocando la montaña de Puerto Rico y la costa sur a través de Randy Pérez y a través de Wilson, la montaña central de Puerto Rico. Agradecemos que estén con nosotros hoy. Estamos contentos porque ya la radio es una realidad. Tenemos más de 200 horas grabadas. Usted debe marcar el 641, ARIA con 641-552-8001. Y mientras está en el tapón, en el tráfico, esperando, usted marca el 641-552-8001. Si está en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, ese número está activado para que usted entre directamente a la radio y puede poner Bluetooth en su carro y puede estar escuchando mientras está en su viaje de placer. También estamos en TuneIn.com. Estamos agradecidos también por la gran cantidad de personas que ya nos han confirmado para nuestras conferencias de esta semana. El jueves 16 a las 2 de la tarde vamos a estar dando la conferencia, reorganizando tu vida. Debe decir, orgánízate para triunfar. Ese es el cuarto módulo del circo del éxito. Y dentro del plan, todos los meses nos reunimos una vez al mes. Y este mes tenemos una segunda reunión, el 18 de marzo a las 10 de la mañana en Money House, frente al Capitolio en San Juan, ahí estaremos hablando de Aprenda a Reinventarse. El 23, estamos en Ponce con la Cámara de Comercio. El líder debe reinventarse. Esa conferencia va a ser poderosísima y le invitamos a que se comunique con la Cámara de Comercio de Ponce para que haga su registro. El 24, estamos con la iglesia de Sendero de la Cruz, hablando del liderazgo. Es un encuentro de empresarios y estamos convencidos de que vamos a sembrar una buena semilla. El 25, estamos en Moca. Estamos en Moca, en el Centro Tecnológico, hablando de las 4R del cambio. Un saludo para toda la gente del área oeste de Puerto Rico y la gran cantidad de personas que se están haciendo miembros del circo del éxito, de la Academia de Facilitadores, que están participando y tienen la oportunidad de todos los meses recibir un módulo para su desarrollo personal. Y también queremos agradecer que Orlando, Florida, nos recibe el 29 de marzo, miércoles a las 6 y media de la tarde en el restaurante Mireiro. Carmencita Colón está coordinando ese evento. Y el 30 estaremos con Carmencita también en Downtown, en Kissimmee. El día primero estaremos con Rafael Torres en Deltona. Y el día primero en la noche estaremos con Alvin en Kissimmee. Y en todas esas presentaciones estaremos hablando Aprenda a Reinventarse. Y después de este resumen de nuestro plan, quiero hablarte hoy de la importancia de las creencias. Usted está invitado a transformar sus creencias. Las creencias lo conectan con su corazón, que genera la pasión para convertir sus metas en realidad. Lo importante es que lo mejor de su vida viene de camino. Y cuando estamos hablando de reinventarse, buenos días María Vargas desde Florida, Orlando, Florida, que va a estar con nosotros este viernes y este sábado en Puerto Rico. Bienvenida María. Estamos hablando de la importancia de reinventarse. Y he visto muchas historias interesantes de empresas que se han reinventado como Nintendo. Nintendo vendía cartas y se convirtió en una compañía tecnológica compirtiendo con Sony y con Microsoft, creando juegos, videojuegos donde se convierte en líder mundial. Hay otras historias exitosas. Por ejemplo, Coca-Cola lo que vendía era de 8 a 10 vasos diarios de un jarabe. Era una medicina. Hoy venden millones de vasos de Coca-Cola alrededor del mundo. Tenemos a Procter & Gamble que en el tiempo que se desarrolló la bombilla, nos encontramos con que Procter & Gamble vendía velas y el negocio de las velas se cayó. Acuérdate que cuando tú estás en un proyecto, nace el proyecto, crece el proyecto, madura el proyecto y tienes que reinventarlo. Y si no te reinventa, te mueres. Entonces, ahí Procter & Gamble hubo un accidente en su fábrica porque un joven estaba haciendo una fórmula de jabón. Ese jabón hirvió más de la cuenta y para sorpresa de ellos, ese jabón flotaba. En aquel tiempo la gente se bañaba en los ríos y todos los jabones se iban al fondo. En este caso, Ivory era el único que flotaba. Y hoy Ivory todavía está en el mercado. Estamos hablando de que hay miles de testimonios de empresas que quedaron en la historia. Samsung, este teléfono que estoy usando, Samsung vendían pescados y vegetales y se transformó en el 70 en una compañía de tecnología y empezó a hacer teléfonos. Estamos hablando de que en los momentos de cambio es donde más oportunidades hay. En los momentos de crisis es donde más oportunidades hay. En los momentos difíciles es que se despierta el talento, las potencialidades, la creatividad, la innovación y empezamos a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Entonces es importante que tú te conviertas en portavoz de un mensaje de esperanza y la Academia del Circo del Éxito ha empacado más de 250 herramientas con un apoyo 24 horas al día a través de la radio, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de las conferencias en vivo. Y tenemos un sistema que si usted se hace dueño y se apodera de él, usted va a empezar a cambiar su forma de ver. Usted va a cambiar la forma de usted verse y usted va a cambiar la forma de usted entender su vida. ¿Qué son las creencias? Mira, las creencias son mapas. Están grabados aquí. Tú aprendiste algo de cómo llegar a tu casa, cómo llegar al trabajo. Hay una creencia porque hay una experiencia, hay una referencia, hay un conocimiento, hay una convicción. Ese mapa, esas referencias te ayudan a tomar decisiones y la vida está constantemente tomando decisiones y la inteligencia es eso. La inteligencia es la capacidad de tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando hoy para que los próximos cuatro años sean diferentes? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando hoy para cambiar la atmósfera en tu trabajo, en tu empresa? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando hoy para simplificar el proceso de tu vida? Según van cambiando los tiempos, van cambiando las estrategias y van cambiando la forma de ver las cosas. Es importante que hoy tú te permitas revisar tus creencias, que fortalezca tu confianza. Tu confianza produce referencias, experiencias, conocimiento y convicción. Por eso, identifica cuáles son las creencias que te fortalecen. Identifica cuáles son las creencias que te dan fuerza. Identifica cuáles son las creencias que tienes que cambiar. Hay que cambiar unas creencias porque si no las cambiamos, seguimos pensando igual. Cuando tú confías en ti, cuando tú crees que es posible, esa confianza, esa integridad, ese modelaje, esa lealtad que tú tienes hacia ese sueño, se convierte en una energía. Y nosotros somos energía. Ahora mismo yo te estoy transmitiendo energía a través de mi voz, a través de mi mirada. Y cuando tú te reúnes con una persona, la energía de su corazón se conecta con la energía tuya. Y ahí hay una alianza y ahí se fortalece la confianza, se trabaja para tomar iniciativas y hacer cosas nuevas. Se desarrolla un sentido de realización, de que podemos hacerlo. Y cuando hay ese espíritu de generosidad, de realizar, de protegernos, de cuidarnos, de creer que es posible que podemos avanzar, se crea una atmósfera de confianza. Entonces tus creencias son determinantes porque cuando tú tienes creencias, tú estableces propósito. El propósito te da integridad, te da lealtad, te da fuerza. Y esa confianza, esa credibilidad que tú produces cuando tienes propósito, te permite llegar a los retos. ¿Cuáles son los retos que tú tienes que enfrentarte hoy? Puede ser que sea el reto financiero, puede ser que sea el reto de relaciones, puede ser que sea el reto de estados emocionales que están afectando, de situaciones políticas. No importa el reto que tú tengas, lo importante es que tú puedes vencer, tú puedes cambiar, tú puedes hacer las cosas diferentes, pero te tienes que rodear de gente diferente, tienes que empezar a trabajar contigo. Y yo te invito hoy que empieces a trabajar contigo, que aprendas a reinventarte, que aprendas a entender que lo que pasó en el pasado te sirvió de experiencia, pero hoy es un nuevo comienzo. Hoy vamos a avanzar, hoy vamos a conquistar nuestros sueños, hoy vamos a hablar de soluciones, y en tus manos está lo que vamos a hacer. No puedes esperar que otros vengan a hacerlo por ti. No espere que alguien venga a pagar el precio por ti. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. El precio del éxito hay que pagarlo personalmente, no se puede cargar a una tarjeta. Entonces, revisa qué tú has logrado en los pasados cinco años, cómo has estado creciendo, cómo te has renovado, cómo te has reinventado. Revísate, renuévate, reinvéntate y relánzate a conquistar el 2017. Todavía nos quedan nueve meses para hacer cosas grandes, pero tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a pagar el precio, tienes que empezar a organizarte, y eso es lo que te ofrecemos en la Academia del Círculo del Éxito. Una plataforma para que tú puedas empezar a desarrollarte, unirte a personas que estén al lado tuyo. Tenemos un equipo de coach. Todos los días nosotros damos coaching a distintas personas que están buscando la forma de avanzar, de moverse del punto A al punto B. Todos los días se mandan mensajes por WhatsApp, email. Todos los días hay nuevas noticias que queremos compartir. Y yo quiero que tú te conviertas en un portavoz de estas noticias. Que te prepares y luego pases a la Academia de Facilitadores, que comience en mayo el nuevo grupo de la Academia. Y entonces cuando tú te vas preparando, te vas organizando, estás hablando de planes, estás hablando de estrategias, estás hablando de cambiar creencias, estás hablando de reunirte con personas que tengan más pasión que tú, personas que quieran echar para adelante, personas que estén dispuestas a pagar el precio, personas que estén dispuestas a superar las adversidades. Cuando nos reunimos con esa gente, avanzamos. Mientras otros caminan, nosotros corremos. Mientras otros hablan de que no se puede, nosotros estamos averiguando cómo lo vamos a hacer. Mientras otros dicen que están las cosas difíciles, nosotros decimos que para el que cree, todo es posible. Entonces, yo te exhorto hoy a que vuelvas a ver esta conferencia y a que nos acompañe en nuestra gira, que comience este jueves 16 a las 2 de la tarde en Atos Rey, en la avenida Ponce León 70, oficina 101, donde estaremos dando el cuarto módulo de la Academia del Círculo del Éxito, que se llama Organízate para Triunfar. Y el sábado 18, vamos a estar en San Juan, frente al Capitolio. Lo importante es que saques un tiempo para ti a las 10 de la mañana. Esas dos conferencias son libres de costo. Es importante que llames y reserves al 407-279-8080 o me escribas por Facebook o me escribas como tú quieras conectarte, porque hay muchas formas. Pero lo importante es que tú empieces a ver que el 16 hay un evento, el 18 hay otro evento. La semana siguiente, el 23, estamos con la Cámara de Comercio en Ponce, en la Escuela de Arquitectura, allá en el centro de la ciudad de Ponce. Y vamos a estar dando la conferencia, el líder debe reinventarse. Y es importante que llames a la Cámara de Comercio de Ponce, porque ellos son los que están coordinando la registración para que hagan los arreglos con ellos. El 24, estamos con la Iglesia Guidini, la Iglesia del Sendero de la Cruz, donde vamos a estar hablando de liderazgo de 9 a 12. Ese evento es libre de costo. Y el 25, estamos en Moca. Espero poder saludar a nuestra gente del noroeste de Puerto Rico con la conferencia Las 4R del Cambio. Revísate, renuévate, reinventate y relánzate. Eso es de 10 a 12 del mediodía. Tenemos el calendario lleno. Vamos a estar en Orlando del 29 al 1. Tenemos cuatro eventos allá. Más adelante en Facebook pondremos las noticias. Y estamos cumpliendo nuestra misión. Hoy hemos cumplido la misión de estar contigo. Estamos aquí con Zulman Rodríguez, nuestra amiga, que va a estar con nosotros el día 18. Siempre se te recuerda con cariño. Hemos cumplido la misión hoy. Hemos sembrado una semilla. Siempre hablo de la semilla del árbol general Sherman, que cuando se siembra pesa .001 miligramos. 25 años, 30 años después, ese árbol crece 85 metros de alto. Se necesitan 25 personas para abrazar el árbol. Es importante que tú entiendas que el potencial que hay en ti es mucho más grande que el árbol general Sherman. Del árbol general Sherman se pueden hacer 34 viviendas de 4 cuartos. Dentro de ti hay un potencial extraordinario. Dios te ha dado las experiencias, el conocimiento, la fuerza, la energía, el entusiasmo, la pasión. Lo único que tienes que hacer es despertarlo y ponte a trabajar. Ponte a pagar el precio. Desconéctate de las crisis y conéctate con las oportunidades. Desconéctate de la gente negativa y conéctate con la gente positiva. Por cada minuto negativo que pasa, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Me despido en la confianza que hemos cumplido la misión. Recuerde que el martes que viene vamos a estar a las 8 de la mañana en la cápsula Rompe los bloqueos que impide tu éxito. Ha sido un placer. Y comparte esta conferencia con tus amigos. Muchas bendiciones y que pasen un buen día.